Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Mido Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar del nuevo banner de armas que va a venir con el arma Senda de la Cazadora que es el arma de Tignari y también va a venir con la lanza Perfora Nubes que tampoco está mal para el señorito Xiongly o para el señor Xiongly, va a venir con otras armas como la espada de Favonius la lanza de Favonius, la espada del tiempo, el catalizador o libro, si tiene forma de libro, de Favonius y el último acorde, así que vamos a hablar un poquito de estas armas y venga, vámonos para el video Muy bien chicos, vamos a empezar con el arma preferida de este banner y la que probablemente todo el mundo va a estar buscando para poder ponérsela al nuevo personaje que se llama Tignari, se llama la Senda de la Cazadora o el Hunter's Path con lo cual esta arma lo que va a aumentar es el Critical Rate, o sea el crítico, va a base del subestad va a ser de 9.6 va a aumentar el crítico hasta un máximo de 44, con lo cual está bastante bien es un arco que va a otorgar de por sí 12% de bono de daño elemental, esto es para cualquier elemento no especifica uno tras cual específico, con lo cual también tras golpear a un enemigo con un ataque cargado el personaje va a tener el efecto de Caza Incansable, el cual va a aumentar el daño de su ataque cargado en una cantidad equivalente al 160%, muchísimo daño de su maestría elemental por lo cual aquellos personajes que no usen maestría, pues un poquito F con esta habilidad este efecto desaparecerá tras 12 veces, activado y después de 10 segundos solo se puede obtener una vez cada 12 segundos, recuerden que Tignari va a ser como una especie de arquero de ataque cargado tipo Ganju, pero va a ser un poquito, para aparecer un poquito más rápido para atacar de manera constante, con lo cual pues bueno va a poderse activar, perdón, durante 12 veces si podemos hacer 12 disparos cargados, que obviamente por ejemplo algunos personajes como Ganju no pueden ser más que 1 o 2 en 12 segundos exactamente aproximadamente por lo cual está bastante bien, personajes que le pueden sacar el provecho a este, como ya dije Ganju y Tignari al parecer son los únicos que van a poder sacarle el mayor provecho a este arco siendo Tignari obviamente el preferente por ser su barco y alguno que otro que se especialice mucho en ataques cargados, bien, posteriormente a este arco tendremos de segunda mano la arma de Zhongli que es la representativa de él, la lanza perfora nubes, esta lanza tiene un ataque básico de 608 y un ataque de aumento o un segundo subestad de 49.6 de aumento en ataque esta lanza va a aumentar la protección de escudo en un 20%, recuerden que este escudo no necesariamente nos dice que el personaje tenga que tener escudo, va a aumentar, no dice exclusivamente el que cargue la lanza, no, dice cualquiera que tenga esta lanza en las manos y obviamente esté reforzado por un escudo. Durante 8 segundos después de atacar al enemigo el ataque aumentará 4 segundos 4% hasta un total de 20% puesto que lo dice que va a aumentar 5 veces siendo así que también tiene otra habilidad que si estamos bajo un escudo va a incrementar ya no un 20% máximo sino un 40% máximo. Personajes que le pueden sacar muchísimo aporte a esta lanza tenemos aquí en pantalla Xiong Li Xiao, Hu Tao y Shenge. Posterior a eso tenemos el último acorde que es el arco que probablemente en algunos casos terminará usando Kolei si es que les gusta usarlo. Recuerden que los personajes de dentro van a terminar sacándole mucho provecho a la maestría o algunos próximos personajes que vengan. tenemos como ya dije el último acorde el cual nos tiene un ataque básico de 510 y una maestría bastante elevada de 165 y además tiene la habilidad de aumentar en un 24% el daño de la habilidad y habilidad definitiva para personajes como Kolei que no van a estar siendo DPS y que nada más van a entrar activo en la habilidad y tiran el ultimate le viene perfectamente bien y la habilidad perdón y la maestría elemental que da de base también le viene bastante bien con lo cual teniendo la R5 pues obviamente va a aumentar en caso de no tener a Kolei pues bueno aquí aparece una lista de cuáles son los personajes que pueden sacarle mayor provecho a este arco de último acorde el Fischer, Venti, Ganyu, Koujo Sara, Aloy, Yelan y Kolei. Posterior a eso tenemos la espada del tiempo que ustedes dirán oh le paga el tiempo otra vez tengan mucho cuidado con esto porque aquellos que quieran sacar a Dory que es el personaje electro que va a venir después de este banner si realmente quieren sacar el mayor provecho a Dory por su parte de la habilidad perdón de la ultimate para usar su vida pueden abusar también de la espada del tiempo la espada del tiempo les va a regalar un 41.3 por ciento de vida lo cual es bastante alto además les va a regalar 510 de ataque y les va a dar también la habilidad que al recibir daño genera un escudo que absorbe daño hasta el 20 por ciento de la vida máxima esto viene bien para por ejemplo recordemos que Dory cuando activa su ultimate esta ultimate lo que hace es que se vincula contigo y te pone en estado de electro es decir que te va a estar como electrificando algo como lo que hace bárbara con lo cual cualquier ataque que tenga relación o reacción con electro te va a hacer más daño con lo cual hay que tener mucho cuidado y esta espada pues ayuda a proteger al menos a Dory no estoy seguro si ayuda a los demás porque nunca lo he probado y este escudo dura 10 segundos lo cual no es mucho pero para un ataque está bastante bien hasta que se rompe y sólo puede ser activado una vez cada 15 segundos y mientras estás protegido por el escudo el personaje mente el daño de ataque esto no le vienen también a Dory porque Dory está basado en recarga y en vida por lo cual no le veo tanto efecto pero por ejemplo se atienen a rango 5 pues ya hablamos que muchísimo el personaje destacado al día de hoy único personaje que puede sacarle el provecho a esta arma como ya aparece aquí es Dory no es la mejor arma para Dory puesto que Dory ya también les voy a traer un poquito de información sobre ella su mejor composición o sus mejores armas al parecer van a ser la recarga energía pero esto más adelante vale posterior aquí tenemos código de Favonius espada de Favonius y lanza de Favonius para no tardarme más en este vídeo básicamente cada una de ellas en el caso del código de Favonius va basado en recarga de energía la espada de Favonius también va basado en recarga de energía y la lanza de Favonius también va basado en recarga de energía cuál era ventaja de cada uno de estos tienen la misma habilidad lo cual cuando hacemos golpes críticos tenemos un 60% de probabilidad de generar una cantidad de partículas blancas estas son partículas neutrales que cualquier personaje puede usar para aumentar su recarga de energía en este caso va a tirar 6 partículas de energía para el personaje que obviamente las agarre recuerde que esto afecta a todo realmente sólo puede ocurrir una vez cada 12 segundos y obviamente si le llevamos a R5 pues va a darnos el 100% de probabilidad de que salgan esas partículas cada vez que nosotros hagamos un crítico por lo cual si usted tiene 100% de probabilidad pues siempre le va a salir este crítico y siempre va a tener es tener esa recarga de energía así que bueno chicos eso ha sido todo por ahorita de mi parte de este banner de armas vale la pena tirarle a este banner de armas considero que no vale la pena pues si ya tienen armas por ejemplo que no sean las Favonius o ya tienes una o dos de las Favonius no vale la pena sería desperdiciarlo a menos que quieras conseguir por ejemplo el arco de el último acorde que es un buen arco quizás lo único malo para otros personajes sería la maestría pero no en este caso para Kolei le viene bastante bien ese arco no lo había pensado en su momento ya lo analizaré más adelante cuando tengamos a Kolei iremos probando a ver cuál le saca el mayor provecho en el caso de el arma de la senda de la cazadora que es el arma de Tignari está bastante bien considero que es un arma muy buena para Tignari puesto que Tignari va basado en maestría le va a sacar muchísimo provecho ya lo estuvimos analizando en el canal y es muy buena arma ahora sí chicos yo me despido ya no quiero aburrir más con esto si tienen alguna duda sobre alguna de estas armas abajito en los comentarios me lo pueden dejar ya saben que las páginas que uso son Genshin Honey Hunter usamos también la de Genshin Impact Fandom y también usamos la de Game Week que son páginas muy veraces y capaces de darle toda la información de hecho en esta página específico donde estoy ahorita en Game Week ya está la guía de Kolei y ya está la guía de Tignari por si quieren armar a su Tignari y no anden buscando piezas al azar por ahí solamente recuerden que Tignari si se va a armar muchísima maestría y en el caso de Kolei se va a armar muchísimo ataque yo soy me despido no sea antes de decirle se habla en su princesa échale muchas ganas y nos vemos en el próximo video ¡Chau! Chau! 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 ¡Gracias!